El Olympic Store del Comité Olímpico de Panamá abre sus puertas. Ven y visita el Olympic Store en la sede del Comité Olímpico de Panamá en Llanos de Curundu. Vive la experiencia del movimiento olímpico y conoce todos nuestros servicios. O también puedes realizar tu pedido en www.somosunpaísunequipo.com. Encuentra indumentaria exclusiva inspirada en nuestros atletas. Vístete olímpico, vístete de Panamá. Te esperamos en el Olympic Store del Comité Olímpico de Panamá. Somos un país, un equipo. Gracias Alvis por siempre dar lo mejor de ti. Ahora les traemos a estos atletas que les espera un futuro prometedor. Estos son nuestros atletas promesa. Mi nombre es Max Antonio Madrielo y practico la disciplina de lucha olímpica. Bueno, lo primero que me llamó la atención de mi deporte fue que desde muy pequeño siempre me han gustado todo lo que tenga que ver con deportes de combate. Y bueno, se me llegó la oportunidad de llegar a un verano feliz que lo daba para el deporte todos los años para los niños. Y bueno, ahí ingresé y gracias a Dios ya vamos para 7, 8 años de estar en lo que es la lucha olímpica. Bueno, he participado de unos cuantos codicaderes panamericanos en los cuales he logrado una buena participación, igual que unos buenos resultados. Y mi mayor logro ahorita mismo fue la medalla en los Juegos de Cali. El mensaje que yo les podría dar es que literal siempre practiquen deporte. Es lo mejor que puede llegar a su vida y les abrirán muchas puertas, conocerán cosas que ni se imaginan y es algo que aparte bueno para la salud también es algo que bueno que con esfuerzo y dedicación todos podemos lograr lo que queremos. Mi nombre es Jorlenis Milagros Morán Sánchez y mi deporte es lucha olímpica. Bueno, lo que me llamó la atención es que mis hermanos, mis dos hermanos practicaron el deporte y como siempre veía video, 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 me animé y le insistí a mi papá. Mi papá fue luchador y como se dice, se lleva en la sangre. Mi última competencia fueron medalla de bronce en Cali, Juego Panamericano y también la medalla de oro en el Nacional Mayor. Me sentí súper orgullosa, nunca pensé que iba a tener esos resultados, pero con trabajo y deporte sí lo logré. Ahora mi objetivo es ganar los triales para los Juegos en Chile y van a ganar aquí en los Juegos Juveniles para ir a Wastefec, México. Que el deporte es algo muy bueno, que llegue a tu vida. Sigan adelante y vengan y los invito a practicar la lucha olímpica, que es algo bueno para la vida. Hola, soy McMadrid y pertenezco a la disciplina de lucha y estamos en Cop en Acción. Hola, mi nombre es Yusneiri West y practico la lucha olímpica. Bueno, fue hace como 5 años cuando tenía 11 años, que jugaba fútbol con mis amigos y decían, hey, vamos a la lucha. Y yo como que no sabía qué era y cuando llegué me quedó gustando. Y me fui así. Gracias a eso, siento que crecí. Me ha formado como persona, con valores. Y la verdad es que me agradecida por haberme decidido por ese deporte. Espero ver mi mayor resultado y darle orgullo a mi país ante todo, a mi provincia, a mi entrenador ante todo, que siempre me ha apoyado y se ha esforzado porque yo entrene, tenga mis cosas. Y bueno, compita, que a veces no puedo por la edad. Bueno, mi anhelo es París 2024. Ahorita tengo 16 años, pero espero de aquí a ya tener las ganas, el objetivo y bueno, también el apoyo sobre todo. Bueno, de por sí, los deportes son lindos. No hay cosa más linda que las amistades, la experiencia, la celebración, el esfuerzo, el proceso, las lágrimas haciendo peso. Todo eso es algo muy bello, la verdad. Y bueno, hay muchos deportes. Anímense, es lindo viajar, conocer, tener medallas, que tu familia se sienta orgullosa, tu país, todo. Es algo bastante lindo, la verdad. Hola, soy Neyri West, de Lucha y estoy en Cop en Acción. Gracias chicos por siempre dar lo mejor de ustedes por Panamá. Ahora nos vamos con la gestión del cop. A toda la delegación de Panamá se le hizo entrega de la indumentaria oficial y además participaron de varios talleres en la reunión técnica. Apreciaron la película Volando Alto, conocieron su itinerario de viaje y competencias, detalles sobre sus seguros médicos, aspectos culturales del país que visitarán, entre otros temas importantes como psicología deportiva y comunicación para tener un excelente rendimiento en esta importante cita deportiva. Panamá competirá en 16 modalidades deportivas y está conformada por 46 atletas, 16 entrenadores, un jefe de emisión y un attaché suramericano, siete integrantes del equipo interdisciplinario encargado de la atención biomédica de los atletas, un coordinador técnico, dos médicos, tres fisioterapeutas, un psicólogo y cinco integrantes del equipo de comunicaciones. La identidad de los terceros Juegos Suramericanos desde la Juventud Rosario 2022 fue inspirada en la alegría de los juegos expresada en colores, la voz de los jóvenes y su multiplicidad de formas. Para este evento se asignan plazas al Comité Olímpico, quien determina en conjunto con las federaciones nacionales luego de sus selectivos los atletas potenciales para participar. Los atletas seleccionados son Taekwondo, Brenda Brooks, Edgardo Pastor, Fernando Lewis y su entrenador Enrique Hernández. Ciclismo, Josué Jiménez, Felipe Chan y su entrenador Emer Zamudio. Judo, María Fernanda Jiménez, Darcy Montenegro, Julio César Escobar, Juan Luis Petrocelli y su entrenadora María del Carmen Alvarado. Tenis de Mesa, Lía Rodríguez, Sofía Osorio, David Herrera, Sammy Mercado y su entrenador Justo Altamiranda. Panamá, somos parte de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Comité Olímpico de Panamá, somos un país, un equipo. Y con esto hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Los esperamos en la próxima edición con más historias y noticias de nuestros atletas. Recuerda seguirnos en Arroba Colímpico Panamá y suscribirte en nuestro canal de YouTube. Esto es Copa en Acción. Conozcamos por qué se escogió la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, Argentina, para los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Conocida como la Cuna de la Bandera, Rosario está ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, en la región central de la República Argentina, en una posición estratégica en relación a Mercosur, en el extremo sur del continente americano. Rosario se recuesta sobre la ribera del río Paraná, rasgo distintivo que se convirtió en el eje fundamental de conectividad, atracción turística, esparcimiento, espacio público y lugar para la práctica de múltiples actividades deportivas. En los últimos 20 años, la ciudad emprendió un proceso de transformación colectiva que se convirtió en urbe moderna, de escala metropolitana, inclusiva e integrada, con un sistema de salud reconocido internacionalmente, con una propuesta cultural de vanguardia, con un polo científico tecnológico de primer nivel. Y un tema muy importante que deben conocer nuestros atletas es el clima. El clima de Rosario es generalmente cálido y templado. Es una ciudad con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La temperatura media anual es de 16.9 grados centígrados. Y estas condiciones, un poco diferentes a las de nuestro país, hace que nuestros atletas aprendan a adaptarse a diferentes espacios y fortalezcan su desarrollo deportivo. Panamá, somos parte de los terceros Juegos Suramericanos Rosario 2022. Comité Olímpico de Panamá. Somos un país, un equipo.